Hace unos días ha empezado a salir esto en WhatsApp. Son los canales y mucha gente me está preguntando un montón de cosas sobre ellos. Soy Elena, Chica Geek, y en el vídeo de hoy vamos a responder a todas vuestras dudas sobre los nuevos canales de WhatsApp. Y la primera pregunta es ¿qué son los canales de WhatsApp? Bueno, son una especie de chat especial que, eso sí, fíjate que no está en la sección de chats de WhatsApp, sino que está en la nueva sección de novedades. Aquí encontramos tanto los estados, los que publican tus contactos, como los nuevos canales. Están dedicados, al menos de momento, sobre todo a marcas, a personalidades famosas, a empresas, a equipos deportivos, etc. Y aquí, en cada uno de ellos, que por cierto, no solamente tienes los que se ven aquí en pantalla, sino que puedes tocar en explorar más y ver todo el listado de canales que hay, aquí todos estos, pues como decía, en cada uno de ellos puedes ver todo tipo de novedades, actualizaciones, noticias y cualquier cosa interesante de esa marca o de esa personalidad en concreto. Por ejemplo, si nos metemos en el canal, mira, de Netflix, pues aquí podemos ver, mira, bromas, memes que publican, novedades del catálogo de Netflix, curiosidades, etc. En fin, un poco de todo lo que comparten desde esa marca o desde esa empresa. Vamos, que un canal, en realidad, no es un grupo, porque no todo el mundo participa, no todo el mundo puede escribir, sino que solo escriben los admins, los dueños del canal, y tú simplemente recibes esa información. Eso sí, un punto importante que debes tener en cuenta es que son canales públicos. Todo el mundo puede entrar en ellos, todo el mundo puede ver que sea pública en ellos, pero muy importante, tu número de teléfono permanece completamente privado. No solamente no podrán verlo el resto de seguidores del canal, sino que tampoco podrán verlo los admins. Así que, al menos en esta parte, WhatsApp lo ha hecho más o menos bien. ¿Y cómo te unes a un canal de WhatsApp? Pues la verdad es que es muy sencillo. Mira, desde esta primera página de la sección de novedades, simplemente tendrías que tocar en el botón seguir que aparece debajo de cada uno de ellos. O si estás en la lista completa, que sería esta de aquí, tienes que tocar en el icono más que aparece a la derecha del nombre. En cualquier caso, de las dos formas, lo que sí te aconsejo es que antes de unirte del todo, entres en el canal a ver qué hay, porque esto sí que es bueno, que puedes entrar en el canal a ver qué se ha ido compartiendo en las últimas semanas, y ver si realmente ese tipo de contenido te interesa. Por ejemplo, yo creo que un canal bastante interesante sería el propio canal de WhatsApp, que podemos entrar a ver qué hay, sin unirnos todavía, y así vemos, pues eso, el tipo de contenido que se comparte y si nos parece interesante. Y en el caso de que así sea, cuando ya estamos aquí dentro, fíjate que arriba a la derecha hay un botón que pone seguir, le damos a ese botón, y con esto ya seríamos miembros del canal de WhatsApp, y a partir de este momento recibiríamos cualquier actualización o cualquier noticia que publicaran desde aquí. Ahora, para revisar ese contenido, mira, me salgo del canal directamente, vuelvo a la parte de novedades, fíjate, los canales a los que ya te has unido aparecen aquí, en la lista de canales, ya estamos en el de WhatsApp, y se muestra pues como un pequeño resumen de lo último que han publicado. Pues así, una cosa que te aconsejo es que dentro de cada canal, sobre todo si te vas a unir a unos cuantos, toques en el nombre que aparece en la parte superior, aquí, y aquí toques en silenciar notificaciones, que de hecho yo ya lo tengo activo, así si comparten muchas cosas a lo largo del día, pues no te marean con tantas notificaciones. Y otro punto importante es que si en algún momento quieres abandonar el canal, porque te aburre, porque ya no te gusta lo que se comparte, en esta misma pantalla tienes la opción de dejar de seguir, que aparece ahí más abajo. Y nada, es así de sencillo para unirte o para salirte de él cuando ya no te interese. Ahora, algunas preguntas rápidas que también me ha hecho gente relacionada con esto de los canales. La primera, ¿cómo se puede encontrar un canal concreto? Bueno, esto es muy sencillo porque desde la sección de novedades, donde pone canales, fíjate que hay un más, así que tocamos en ese más y nos aparece la opción de buscar canales, que de hecho nos lleva al listado de canales que hemos visto antes, donde si te fijas, arriba a la derecha hay una lupa, así que tocando en esa lupa podemos buscar el nombre de cualquier canal que nos interese. Por ejemplo, voy a ver si hay un blog que me gusta mucho de tecnología. Mira, este de aquí, se ha creado el canal, estupendo. Lo toco a ver que han ido compartiendo. Mira, pues bastante interesante, cosas de Logitech, de Twitter, etc. Vale, me interesa. Pues le doy a seguir y listo. Otra cosa que me han preguntado también es, ¿cómo puedes crear tú tu propio canal? Bueno, pues la mala noticia es que de momento no se puede. En teoría, cuando esto ya esté abierto a todo el mundo, porque de momento solo está abierto a marcas, empresas y gente famosa, cuando toques en este botón más que hemos utilizado antes, aparecerá otra opción que será la de crear canal. Pero como ves, de momento no sale, así que nosotros los mortales no podemos crear un canal, solamente marcas y famosos. Y otra cosa que me han preguntado mucho, la que más yo creo, es cómo se pueden quitar los canales de aquí. No me gustan, no los quiero, no me interesa, etc. Pues no se puede. Es lo que hay, es una nueva función de WhatsApp, que la aplicación ha integrado aquí y aquí se va a quedar. Así que, bueno, pues si no te gusta, simplemente no la uses, ignórala y listo. Pero es un poco, pues no sé, como los estados, que también están aquí y los uses o no, pues están metidos dentro de la aplicación. De hecho, hablando de estados, y si tú sí que los utilizas y te gusta publicarlos para mantener un poco actualizados a tus contactos de WhatsApp, no te pierdas este vídeo que te dejo aquí con todo lo que necesitas saber para sacarle el máximo partido a esta función de WhatsApp, a los estados. Échale un vistazo porque tiene mucha información. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y por tu apoyo a mi canal y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias por ver este vídeo!